un cordial saludo y la bienvenida por supuesto para todos los usuarios y oyentes de tribuna deportiva al video podcast de vanguardia al sistema informativo de Santander bienvenidos a este episodio en el que estaremos hablando como es natural de la gran victoria que consiguió Atlético Bucaramanga en condición de visitante ante millonarios y que se metió por supuesto en la pelea por estar en la final del fútbol profesional colombiano pero antes de iniciar con todos los invitados y demás quiero saludar a mis compañeros doña María Alejandra Barrios y don Néstor González ¿Cómo están? ¿Cómo me le va? Hola Sergio hola Néstor a todas las personas que se conectan con nosotros muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo de la hora que nos sintonicen y bueno aquí informándome un poco de que de que ahora le dicen el romántico ¿No? Pero bueno ya más adelante. El romántico del comentario. El romántico del comentario. Vea pues ¿Quién iba a decirlo? Pero bueno espero que estén muy conectados con este episodio de tribuna deportiva. ¿Qué más don Néstor cómo va? Me imagino que algo trasnochado porque ayer la jornada fue bastante extensa y me imagino que un poco cansado pero menos mal que hoy llegaron unas donitas entonces para digamos recuperar energías. Claro necesita uno el dulcecito para recargar y para estar activos porque sí realmente vea los ojitos un poco más chiquitos de lo habituales pero vale la pena llevarles a ustedes toda esa información periodística con la transmisión también la felicitación valga la pena para María Alejandra allí desde Bogotá siguiéndole la huella. Me dijeron que no dejaste dormir a los jugadores del Bucaramanga entrevistándolos. Eso me contaron. Me llamaron a contar eso. Pero eso está bien. Información de primera mano por parte de María Alejandra y este equipo periodístico de tribuna deportiva y vanguardia como les decía siguiéndole la huella y así vamos a continuar en lo que resta de los cuadrangulares semifinales. El Bucaramanga encarriló ese sueño una vez más de disputar la final. Es cierto que aún no se ha ganado nada que es fundamental revalidar ese triunfo en Bogotá contra Millonarios ahora de local el próximo miércoles pero tiene los argumentos. El Bucaramanga los ha presentado en el terreno de juego y ojalá termine esto con alegrías para el aficionado. No y muy seguramente sabes que Bucaramanga ahorita no va a tener casi ni tiempo de práctica seguramente entrenará mañana. Hoy tendrá descanso o al menos recuperación sobre todo para los que fueron titulares y comenzará a preparar este compromiso de este miércoles donde por supuesto tribuna deportiva y vanguardia va a estar con todo un despliegue gigante a la expectativa de lo que ocurra en este encuentro donde Atlético Bucaramanga se juega tres puntos vitales. Si los de ayer fueron de oro o los de este domingo fueron de oro yo creo que los tres de este miércoles son de diamante. A quienes llegan a la sintonía a invitarlos a que participen, dejen sus comentarios, qué opinan del momento que vive Atlético Bucaramanga. Tenemos muchas voces, más adelante también estaremos con Andrés Marocco quien dará su punto de vista y su análisis de lo que fue este gran triunfo del equipo Leopardo. Bueno entonces vamos a escuchar a nuestro primer invitado cortesía a doña María Alejandra Barros que estuvo muy pendiente de todo lo que ocurría ahí con Atlético Bucaramanga, la capital del país. Vamos a escuchar al Dair Quintana, el arquero del equipo santandereano que se ha convertido en un cerrojo para Dudamel y compañía. El equipo estuvo muy sólido defensivamente, supimos llevar el partido y bueno las opciones que tuvimos fuimos en una muy efectivos y pudimos cuidar el cero y nos dan los tres puntos que necesitamos. Millonarios es un gran equipo, también todavía tienen opciones de pelear el cupo a la final y bueno seguramente van a ir a buscar ellos los tres puntos, nosotros al ser valer nuestra localidad con nuestra gente y bueno conseguir otros tres puntos que nos dejen mejor ubicados en la calzada. Las veces que hemos venido a Bogotá nos ha ido bien, siempre hemos sumado y bueno el punto invisible es importante, es importante porque te da un plus, pero bueno ahorita hay que ganar el partido que viene para seguir mejor ubicados en la calzada. Bueno y escuchábamos al Daír Quintana y vea que lo que dijo al final en esas declaraciones no, hay que ganar el próximo miércoles, yo creo que si los de ayer eran claves estos que vienen son igualitos, igual de importantes, hay que ganarle a Millonarios. Es que prácticamente el triunfo del domingo ante Millonarios volvió a meter a la pelea al Atlético Bucaramanga, volvió a prenderle esa chispa, esa esperanza de tener la posibilidad de decir bueno si luchamos podemos llegar a la gran final, dependemos de nosotros mismos, además pues que ganaron en una plaza que no es fácil, no solamente por el tema de altura, sino porque realmente la hinchada de Millonarios, claro que están un poco alterados por el momento que también vive el equipo, se pueden imaginar el infierno que fue o el infierno que generaron con esa atmósfera y para los jugadores del Atlético Bucaramanga sacar un resultado importante, aquí escuché más de una vez comentarios de qué pasará cuando el equipo llegue a jugar contra estos equipos con la hinchada, que les da miedo con la hinchada, porque acá hicieron los comentarios, ¿o no Sergio? No, es que eso pesa, eso pesa, no es lo mismo uno agarrar a un Millonarios así mal que agarrarlo bien, ¿no? Pero ver a un Atlético Bucaramanga que independientemente de no dejar de pensar en el momento y de confiarse, sino de trabajar el resultado y de salir a plantar una buena cara, eso demuestra mucho. Sí, sí, sí. Y eso da muchas, 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 muchas esperanzas, se podría decir. Ilusión, ilusión. Ilusiones para los hinchas, porque sí, faltan tres partidos, Millonarios, Pereira y Junior. Y así como va la mano, Millonarios después Junior y finaliza con Pereira. Y finaliza con Pereira en el Alfonso López. Así como va la mano. Entonces, es algo positivo para el equipo santandereano. Estadísticamente hablando, la clasificación a la final estaría con doce puntos, porque disputados los tres primeros, el líder tiene seis, que es Pereira. Entonces, la clasificación, digamos, en materia de números estaría con doce, ¿no? Hablando de números. Ahora bien, se pueden presentar muchos empates, pueden ocurrir mil cosas en estos tres compromisos. Sí, sí, claro. Y seguramente así como el hincha de Atlético Bucaramanga saca sus cuentas y tiene el legítimo derecho a soñar porque se lo ha sabido ganar el equipo de Rafael Dudamel. Seguramente, incluso Millonarios que perdió, también algún hincha, hoy por hoy están golpeados y no quieren saber nada del equipo, pero habrá alguno que se ilusiona porque quedan tres partidos y Millonarios hace doce puntos, se mete. Lo mismo con Junior de Barranquilla. Tiene los mismos cuatro puntos de Atlético Bucaramanga, pierde por el tema del gol invisible, pero también está dentro de sus posibilidades. Esa opción de meterse en la final y ni se diga lo de Deportivo Pereira que es el líder. Así que el grupo está abierto. Está parejo. Está parejo, pero digamos por el tema del análisis de Atlético Bucaramanga ha presentado principalmente en este enfrentamiento contra Millonarios esos argumentos que revalidan lo que hizo en el todos contra todos. Apareció ese Bucaramanga firme en defensa, que ya lo venía haciendo, incluso solo recibió un gol en esos dos primeros partidos ante Pereira, pero le estaba faltando quizás ese despertar ofensivo. Contra Millonarios apareció, creó alrededor de tres, cuatro y marcó uno y esa es la senda a seguir de cara a lo que viene. Seguir consolidando lo defensivo y aprovechar esas facetas y esas transiciones rápidas cuando logra salir el Bucaramanga de su línea defensiva para sacar adelante los partidos. Y es que independientemente de los resultados ante Pereira la derrota y ante Junior que fue un empate que para muchos se quedó como con un sin sabor. El equipo nunca jugó mal, el equipo lo hizo bien. Lo que pasa es que estuvo condicionado por las expulsiones. Que no se hayan dado los resultados es diferente. Y se condicionó por las expulsiones. Esta vez le cambia un poco la cara al asunto e incluso recuerdo las palabras también de Sergio Bustos donde decía bueno es que el equipo aparte de que juega bien, aparte de que tiene argumentos futbolísticos también tiene algo de suerte. Claro, y ayer la tuvo. Dos millonarios ayer tuvo con que ganar el partido, tuvo dos opciones, un palo clarísimo, claros a favor de ellos que no se concretaron, ya sea porque no aprovecharon o por suerte o como quieran llamarlo, pero eso es algo también que le suma al Atlético Bucaramanga. Antes de iniciar el programa lo hablábamos en la redacción de Vanguardia con Sergio y decíamos si el partido hubiese finalizado igualado era digamos un resultado también acorde a como se dio el partido y ya lo marcaba también María Alejandra. Bucaramanga tuvo tres, cuatro oportunidades claras, quizás las mismas que generó millonarios. Entonces eso también le da mérito a un Bucaramanga que supo resistir. Por momentos son millonarios que sí, que tiene ausencias, que le cuesta quizás físicamente, que está golpeado en lo anímico, pero que también por momentos le plantó cara y hizo sufrir un poco a los muchachos de Dudamel. A propósito de aguantar y el tema defensivo, vamos a escuchar a Leonardo Flores, el volante de marca venezolano que está siendo muy importante para Dudamel y compañía. Y por allí, bueno, no tenía como la oportunidad de demostrarme bien. Nada, después el profe cambió el planteamiento del 5-2. Al principio, bueno, una lesión por allí, me dejó varias fechas por fuera. Y nada, siempre he sido convencido del trabajo, trabajar fuerte, así sea suplente o sea titular. Creo que el tiempo y Dios te va a dar, o sea, te va a compensar eso. Y bueno, gracias a Dios empecé a jugar y he hecho las cosas bien, aportando mi granito de arena al equipo, lo que hago, lo que venía haciendo también en Caracas. Y bueno, poco a poco ajustándome allí a las ideas del profe. Y nada, la verdad, súper contento por la distancia en la que estamos es lo que hemos logrado. Bueno, ahí estaba Leonardo Flores, el volante de marca, que tuvo un buen partido ante Millonarios, me parece que lo hizo bien. Igual Fabri y Castro, la verdad, los dos estuvieron muy bien en líneas generales. El colectivo del equipo, Sergio. Sí, sí, sí. Hubo ahí un par de desconcentraciones que pudieron costar, como la jugada que termina salvando de manera milagrosa y niestrosa. Cogieron mal parado al Bucaramanga. Un resbalón de Santiago Jiménez y allí se viene esa oportunidad de Millonarios. Pero eso es algo extraño que le ocurra a Bucaramanga, ¿no? Fíjese usted que yo lo decía en la transmisión, yo dije, hay que parar las rotativas porque es que eso no sucede. Y es que el tema, Sergio, es que si fue, ese resbalón fue, se notó bastante porque prácticamente generó una opción muy clara para Millonarios, pero no fue el único que hubo. Distintos jugadores en momentos, incluso cuando el equipo se colocaba al ataque, a la ofensiva, también se resbalaron y se perdieron opciones que pudiesen haber terminado distinto. En los tiros de esquina, en los tiros de esquina, claro que sí, grandes imágenes las que arrojó el partido y las que también compartió el Atlético Bucaramanga en sus redes sociales. Les decía, también sufrió Bucaramanga con los balones largos de Millonarios y cuando fue al ataque en los tiros de esquina, curiosamente, terminó muy mal parado y en esas transiciones Millonarios pudo hacerle daño al Atlético Bucaramanga. Hacemos una ronda, María Alejandra, ¿le parece? De saludos. Yo por acá estoy en Facebook Live de Cubo. Dice Fernando Camacho, celebremos, pero no hemos ganado nada aún. Vamos con calma. Hay que ganar el miércoles, sí o sí. Se vienen tres finales. Aquí no es un tema de fe, ni de prender velita, ni nada de eso. El fútbol no es de la región espiritual, es de la pierna fuerte y mejor dicho, está bastante interesante la columna, pero en líneas generales que mantienen la calma. Yo creo que eso sí influye. O sea, pues no sé, eso ya son creencias de cada persona, pero yo sí creo que hay muchos que se encomiendan. Lo que pasa es que imagínese usted, Néstor, usted le dice a Dios, no, necesitamos que el Bucaramanga gane y un hincha de Millonarios también le dice lo mismo, ¿y a quién le hace caso? Para allá iba, Sergio. También está conectado Raimundo Sanzo, quien es hincha de Junior, y manda su mensaje y dice que viva Junior, tu papá. Claro, es que la misma ilusión que tiene el hincha de Bucaramanga, que es válida, porque el Bucaramanga le ha permitido que el hincha también sueñe con sus buenas actuaciones, también la tiene el hincha de Junior, el hincha de Millonarios y el hincha de Deportivo Pereira. Algunos en menor medida, porque también quizás algunos equipos no le entregan los argumentos suficientes para soñar con esa estrella. Bueno, tenemos otro invitado, les parece que escuchamos a don Andrés Maroco, a quien hemos escuchado dando su opinión, por supuesto, de lo que fue la victoria Atlético Bucaramanga sobre Millonarios, importantísima en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Entonces vamos a escuchar a Andrés Maroco, invitado aquí en Tribuna Deportiva, el periodista del canal ESPN. Bueno, primero va a ser difícil que se me borre esta sonrisa, porque evidentemente yo siempre lo he dicho, en Bogotá es muy complicado, y para que nos vayamos asustando para bien, casi siempre el que gana en Bogotá es campeón, ahí les dejo esa. Clave, una, como siempre, el equipo es un equipo seguro, es un equipo ordenado, es un equipo que no da casi posibilidades al rival. Hoy parpadeó dos veces y Millonarios no aprovechó, o sea que también tiene suerte. Ese balón en el palo de McAllister y esa pelota que le tocó sacar a Inestrosa después del resbalón de Jiménez, fueron difíciles, pero el Bucaramanga lo supo sortear, entre otras cosas, porque es un equipo que siempre está bien parado. En esa jugada de Jiménez estaba en la mitad, esperando como tenía que ser, pero hubo el resbalón. Pero normalmente el equipo está bien parado y eso es muy importante. Hacía mucho frío en Bogotá, estabas muy abrigadita. En la noche, claro, es que ese video fue casi que a las 12, más o menos, entonces... ¿Por ahí qué, 18, 16 grados? La verdad no revisé, pero sí estaba haciendo frío, además que estaba empezando a llover. Y Aleja es friolenta, Aleja es bastante friolenta también. Sí, Alejandra tiene frío en Barranca Bermeja, imagínese. Bueno, tenemos saludos, ¿no? Así es, a través de nuestra señal de Facebook Live, nos escribe Orlando Gelbes Andrade, buenos días al trío dinámico, abrazos desde Saravena, Arauca. Julio Alvarado, ¿conocen a enamorado? Es periodista y está enamorada de otro periodista, ¿ah? El romántico del comentario. Falta de seriedad. El romántico del comentario, le dicen. Fernel Antonio Portillo Santiago, buenos días, amigos, saludos desde Aguachica, estoy feliz, feliz con mi equipo del alma. William Fernando Ramírez, Tarde Cívica en Bucaramanga, el próximo miércoles. Oiga, a propósito de Tarde Cívica, Juvenal Díaz Mateus, el gobernador de Santander, anunció que los funcionarios de la gobernación y de las entidades que dependen de ella, van a quedar libres de sus funciones a las cuatro de la tarde del miércoles, esto con el objetivo de que puedan asistir a ver este compromiso entre Bucaramanga y millonarios, y además el político, digamos que invitó a las empresas privadas para que hagan lo mismo, ¿no? Para que la gente salga tipo tres, cuatro de la tarde y se pueda ir para el estadio. La verdad es que cuatro de la tarde es un poco tarde, ¿no? Debería ser por ahí a las tres, porque pues el tema del transporte, llegar allá y por lo general hay que llegar dos horas antes al estadio, porque hay fila, porque mil cosas se pueden presentar, requisas de todo, bueno, en fin, el caso es que ese fue el anuncio, ¿no? Vamos a ver si algunas otras entidades se acogen a esto. La ciudad está volcada y el departamento con el Atlético Bucaramanga y no es para menos, porque se viene haciendo una campaña realmente extraordinaria. ¿Qué hora sale, María Alejandra, el miércoles? No sé, eso es una buena pregunta. No, porque a nosotros nos toca trabajar sí o sí. Ajá, sí o sí, entonces eso es una muy buena pregunta, pero no importa, estaremos aquí al pie del cañón para llevarle a todos nuestros usuarios la mejor información y claro que sí, los estaremos esperando para que se conecten a nuestras transmisiones, vamos a estar comentando todo lo que va a ser el partido, las acciones principales, en fin, aquí va a haber un poco de todo. Oiga, prueba de geografía sin mirar el celular. ¿Dónde queda Agua Azul? Agua Azul. Usted también, Néstor. Agua Azul. Paso, paso. Casanare, desde allá no se está viendo. Somavi Castillo. Vea usted, Agua Azul, Casanare. Oiga, me... Ay, hinchas del Bucaramanga, regados, regados por toda Colombia y también lo vivimos durante la transmisión del partido contra millenarios desde Estados Unidos y Europa, la gente también conectadísima con el equipo culpado. Es lo mismo que sucede con los egresados del Instituto Técnico Superior de Amazo Zapata, que ya cambió nombre. El glorioso tecnológico. Usted se encuentra un egresado del tecnológico, usted levanta una piedra y se encuentra uno. Es increíble, definitivamente. Aquí tengo algunos a mi lado. Bueno, y escribe, por eso algunos, dije, yo no dije... En la tierra gloriosa y altiva. Pero los dos. Nos escribe Luis Álvaro Rodríguez, la que se perdió Carvajal, fue increíble. Uy, sí. Y mire, William Fernando Ramírez le respondió la pregunta. Casanare. Casanare, bueno, sí, un hombre informado. Pero ese hizo trampa, le hizo copia. Sí, buscó el bobol. Estoy seguro. Buscó el bobol, hizo trampa. Pero lo que dice Luis Álvaro también, en parte lo habíamos marcado millonarios, también tuvo sus opciones. Sí, claro. Esas dos de McAllister Silva, especialmente la del segundo tiempo en el palo y la del muchacho Carvajal, de frente al arco, no logró cabecear como corresponde. Y esos son algunos de los aspectos también que hemos venido manifestando de que también los equipos en su momento necesitan esa dosis de suerte para conseguir cosas importantes. Sí, eso también influye, ¿no? Y Bucaramanga, pues, tuvo la fortuna de que ese balón de McAllister se estreñó en el palo, de que Inestorosa logró milagrosamente cerrar y cortar esa jugada porque ya quedaba mano a mano con Quintana. Y el tema Sergio, María Alejandra y a todos los conectados, el gol que marca Atlético Bucaramanga, no solamente por la jugada individual, personal y la riqueza técnica que demostró ahí mi colta, enganchando, dejando a dos rivales tendidos en el piso y después acomodándola en un ángulo imposible, sino cómo vino la fabricación de la acción. Arranca por el sector derecho de la defensa del conjunto Leopardo con Aldair Gutiérrez, después filtra el balón al centro del campo con Fabri Castro. Sí, con Zárate. Fabri Castro, después abren al costado izquierdo con el lateral Inestrosa. Inestrosa Flores, Flores cambia un poco de ritmo y le entrega el balón a Micolta, es decir, una jugada rica tanto en la parte colectiva como en lo individual. Bueno, eso sí es verdad, pero bueno, a propósito de esta victoria que consiguió Bucaramanga, los quiero invitar para que escuchemos a Santiago Jiménez, la lateral derecho, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Aldair Gutiérrez. Las sensaciones muy, muy, muy buenas, creo que feliz porque se entra, porque el equipo gana, porque sabíamos que era una plaza muy difícil donde pocos equipos vienen y ganan y creo que el miércoles es ratificar lo que se acabó de hacer acá, ganando, y creo que hacer una final anticipada porque así lo vemos y porque los seis puntos son muy importantes para nosotros, las de un equipo que ha demostrado todo el semestre, un equipo que es aplicado, que es juicioso, cree que cuando tiene la oportunidad en la transición, ataca de la mejor manera y lo pudimos ratificar acá visitantes y creo que felices por el triunfo. Las sensaciones muy, muy, muy buenas. Bueno, ahí escuchábamos a Santiago Jiménez, lateral derecho de Atlético Bucaramanga, que también cuando ingresó lo hizo bien, ¿no? Estuvo ahí bastante, tuvo bastante trabajo sobre todo sobre la parte final del partido. Sí, entró ese muchacho Quiñones, quien de hecho fue el que envió el centro, que después no logró conectar como correspondía a Carvajal, pero por ese sector también tuvieron trabajo los muchachos del Bucaramanga. La verdad es que pues más allá del triunfo de que había que ganar y eso, yo también me quedo como con la sensación de que por ahí hubo algunas jugadas en las que Millonarios pudo si acaso conseguir el empate, ¿no? Claro, es que hay una frase que es muy cierta que dicen que cuando el equipo gana, independientemente de que hayan errores, pues el resultado siempre va a salir adelante, cosa que no pasa cuando el equipo pierde, que es cuando los errores empiezan a retomar un poco más. Exacto. Entonces yo siento que independientemente del resultado, que hay cosas que corregir, sí hay cosas que corregir, como se ha venido haciendo en los partidos anteriores, como se hizo en la primera fase, siempre va a haber algo que mejorar, eso no es un secreto para nadie, pero lo importante es que se sacó el resultado y que el equipo se mantiene con vida, que depende de sí mismo con esa opción de llegar a la gran final del fútbol colombiano. Y también queda en evidencia que a Bucaramanga este tipo de rivales, entre comillas, le facilitan el trabajo, porque recuerden el partido contra Junior, que Junior vino a Bucaramanga a pesar de venir con todo su equipo titular, el de Copa Libertadores, pero fue un equipo muy reservado en materia ofensiva. Yo diría que se metió bajo los palos. Claro, apostó a la defensa. También hay que decirlo y hay que resaltar esa virtud del Junior, porque fue uno, un trabajo defensivo muy bueno. Estudió muy bien en Bucaramanga. Hay que resaltarlo, o sea, Junior normalmente uno ve un partido de Junior y Junior no juega así, pero lo que dice Néstor, estudió muy bien al Atlético Bucaramanga y se plantó muy bien y supo qué hacer. Claro, sabe que Bucaramanga, por ejemplo, con equipos que se le abren un poquito, en este caso Millonarios, Millonarios salió a buscarlo y en ese ida y vuelta, en ese golpe por golpe, lógicamente Bucaramanga encuentra los espacios, que era lo mismo que le sucedió en la fase de todos contra todos, muchos de los partidos los ganó así, resguardándose en defensa, sabiendo esperar y aprovechando los momentos claves para poder anotar. Pero es que ayer Bucaramanga tuvo unos momentos, sobre todo en la primera parte en la que era golpe, golpe, contra golpe, o sea, atacaba Millonarios, cogía la pelota, atacaba Bucaramanga, mucho vértigo en el partido y ahí digamos que era fundamental, sobre todo después del gol, que Bucaramanga no siguiera en ese juego porque por ahí le podía terminar costando y por eso es que también Millonarios siguió llegando porque Bucaramanga no se guardó, Bucaramanga no se guardó, además Dudamel mantuvo el esquema, yo esperaba que en algún momento dijera no, vamos a sacar a un delantero y vamos a meter a otro volante de marca, pero no lo hizo, salvo quizás el cambio de Micolta, Micolta si no estoy mal, que termina dando el ingreso, o a Zambuesa, que termina dando el ingreso al otro lateral izquierdo, a Juan Camilo Mosquera y termina jugando Mosquera como extremo por izquierda. Pero vea que eso ya fue en el cierre, porque Zambuesa también destacar el partidazo, partidazo, la función física iba con el lado de Zambuesa porque Zambuesa es uno de los veteranos, 36 años en la altura y corrió como un muchacho de 20 y no solamente lo que aportó Zambuesa en materia ofensiva, que todos sabemos lo que genera, sino también ese sacrificio para sumarse a la línea defensiva y recuperar balones. Y en materia física, este Bucaramanga tampoco es un secreto, nunca es inferior en los duelos, mano a mano, es un equipo fuerte que gana esas disputas y viene demostrando muy buenas cualidades. Y vea que el tema de la altura, en la altura ya le ganó a Millonarios, ya le ganó a Santa Fe, en su momento también le ganó a Fortaleza y por Copa en Tunja, a Patriotas son aspectos también a tener muy en cuenta. Hay que resaltar de Zambuesa también que es un escenario que lo conoce bastante bien, vistió por mucho tiempo la camiseta de Santa Fe, sabe qué es lo que es jugar en el campín con la presión y por supuesto ante Millonarios que es ese rival de patio de Independiente Santa Fe, también sabía y conocía a lo que se estaba enfrentando. Ayer algo muy curioso es que en medio del partido, claro, Zambuesa tocaba el balón, lo hizo muy bien, pero esa hinchada de Millonarios lo chiflaban, le gritaban y al final él cuando sale hace un gesto muy bonito porque mira a la esquina donde están los hinchas de Atlético Bucaramanga y les agradece por estar presentes en el campín. Bueno, vamos a repasar entonces los resultados de la jornada de esta tercera fecha, el sábado 18 de mayo. A quienes llegan a la sintonía, participen, opinen, qué opinan de lo que es los cuadrangulares medifinales, la presentación de Atlético Bucaramanga y también cómo se viene manejando ese grupo A y ese grupo B. 3-2 le ganó Deportes Tolima en condición de visitante a la equidad, creo que la equidad está prácticamente eliminada. Ganaba 2-0 en el primer tiempo. Y perdió 3-2. Vea usted, Tolima un equipo complicado y en el otro partido empataron 11 Caldas y Santa Fe, un partido la verdad muy muy flojito, yo esperaba mucho más de esos dos equipos. Llamó la atención esa acción del arquero santandereano, James Aguirre, yo creo que mínimo mínimo un metro por fuera del área tomó el balón y ni el árbitro, ni los asistentes, ni el cuarto árbitro se percataron. Bien por James, ¿no? Sí, pero insólito pues la desconcentración tanto del arquero como de los árbitros que no lo observaron. Pero eso demuestra el macabro nivel que hay en los arbitrajes aquí en Colombia. Pero bueno, y este domingo Junior perdió 3-2 con Pereira y Bucaramanga le ganó 1-0 a Millonarios. Estos fueron los resultados de la fecha. Por nada de visitantes. Sí, por nada de visitantes. Oiga, sí, ganaron tres visitantes. Sí, le fue bastante bien. Se apretó la cosa. Le fue bastante bien. Se apretó la cosa. Bueno, también hay que ir pensando en lo que viene, ¿no? Entonces vamos a escuchar también a Fabián Zambuesa hablando de todo lo que fue esta victoria y por supuesto de lo que viene para el equipo Leopardo. La verdad es que el equipo es un gran trabajo. Sabíamos que el partido iba a ser así. Obviamente ellos tienen extremos que son rápidos, que intentan desbordar. Nos vamos contentos porque nos llevamos un gran triunfo, una cancha difícil en la altura y no es fácil. No, siempre agradecerle por todo el cariño que nos brindan, por acompañarnos. Nosotros tenemos la misma ilusión que ellos y bueno, tratamos de transmitirla adentro de la cancha para que ellos también se sientan contentos y conformes con el rendimiento del equipo. Eso cuando uno tiene un sueño de chico creo que y logra cumplirlo, se acuerda muchas cosas ahí adentro de la cancha y siempre hay un plus más. Se notaba feliz definitivamente Fabián Zambuesa, quien parece de verdad que hubiera rejuvenecido como 15 años porque el estado físico que tiene en este momento está increíble. La verdad lo hizo muy bien ante millonarios, sacrificado en defensa, hasta los últimos minutos corrió pero con toda. Yo quiero apuntar o bueno, resaltar el buen trabajo ahí del cuerpo técnico de Rafael Dudamel, porque yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio de la temporada cuando llegó Fabián Zambuesa, él no lo estaba colocando de titular y entonces empezaron a sonar los comentarios que por qué Fabián Zambuesa no va a titular, que por qué no está disputando tantos minutos y Rafael Dudamel salió y les dijo con calma que yo sé cuándo va a ser el momento. Y vea que el proceso que hizo, el tiempo le está dando los resultados y las palabras. Sí, yo creo que ni el más optimista es que lo repasamos anteriormente, el once que tuvo ayer Atlético Bucaramanga en este partido ante millonarios, de esos once, salvo Zambuesa, los demás venían desechados por otros equipos. Se empieza a repasar, caso Aldair Quintana, la pasó mal, él estuvo en el último tiempo con Nacional. Y Pereira. Luego pasó a Pereira, bueno, en Pereira le fue más o menos bien. Aldair Gutiérrez desechado del Deportivo Cali, no lo querían allá, lo criticaban muchísimo. El caso de los defensores, Mena y Carlos Senado recibieron miles de críticas después del semestre anterior. Y Kevin Cuesta que venía a jugar en segunda división. Por el lateral izquierdo, Inestrosa que también se fue con más pena que Gloria Junior. Jugó muy poco en el Junior Campeón el semestre pasado. Sobre todo ya en el último tiempo, ¿no? Anteriormente pues digamos que era más protagonista. En la zona de marca, Fabri Castro venía de ser muy criticado en el Deportivo Cali. Bueno, Leonardo Flores venía del fútbol venezolano. Zambuesa que no le fue bien el semestre anterior con Independiente Santa Fe. Micolta que viene de segunda división también de estar con el Cúcuta Deportivo. Y Daniel Mosquera que no era tenido en cuenta en el América de Cali. Entonces usted empieza a repasar y de los once y por lo menos ocho o nueve que eran suplentes en sus equipos. Ahí está el mérito del entrenador y el mérito también sumemos a los directivos que supieron arropar a Dudamel con esas contrataciones. El tiempo prudente y cuando correspondía. Sobre diciembre ya estaba prácticamente todo el plantel definitivo. Pudieron hacer una pretemporada como correspondía y hoy por hoy se están viendo los resultados de esos viajes a Cali, esos viajes también a Venezuela, jugar partidos amistosos que que le han permitido al Atlético Bucaramanga tener rodaje y tener a un equipo físicamente en muy buena condición. No fueron de paseo, fueron a trabajar. Vamos a repasar la tabla de posiciones de ambos cuadrangulares y ahí donde un saludo al cañón del Chicamocha. El cañón del Chicamocha Alvarado, sí señor. Que estará por supuesto en el relato del partido entre el Atlético Bucaramanga y Millonarios este miércoles. Casi se nos infarta. Eso tocó darle agüita y demás con ese golazo de Joyder Micolta o Joyder Micolta. También saludo para Medardo Porras, Facebook Live de Q. Dice bendiciones y Bucaramanga bien parado y un buen partido. Equipo campeón. También saludo para Jonathan Rivera y para Medardo Porras que ya lo habíamos por supuesto mencionado que están ahí en la sintonía y comentando para Facebook Live de Q. Bueno, el grupo A. Primero, Deportivo Pereira con seis puntos, seguido por Atlético Bucaramanga que tiene cuatro. Tercera posición la ocupa Junior de Barranquilla con cuatro unidades y cuarto Millonarios con tres puntos. Que ahorita vamos a mirar por supuesto cómo se va a jugar la cuarta fecha, pero yo les pregunto, ¿qué le conviene a Bucaramanga ahí con el resultado entre Pereira y Junior? Si Bucaramanga le gana a Millonarios como es lo que lo que debe hacer, pues es la tarea que tiene. ¿Qué le convendría a Bucaramanga en ese partido que tendrán Pereira y Junior en territorio de Tecaña? Yo creería que, bueno, hay varias aristas, ¿no? Pero si me te la tengo que jugar, o el empate o una victoria de Junior. Porque partiendo de la base de que Bucaramanga hace su trabajo y gana ya quedaría líder con siete unidades. Siempre y cuando no gane Pereira. Es que, exacto. Compartiría, por eso le digo, en caso de empate o victoria de Junior, quedaría igualado en puntos o con Junior o con el Deportivo Pereira, pero le ganaría la posición por ese punto invisible y la gran campaña que hizo en el todos contra todos. Eso está muy apretado. Eso sí voy a referenciar precisamente que independientemente llegaría, si gana Junior, llega a siete puntos. Bueno, Pereira sí no puede ganar, esa sí sería como la acción, es decir, le conviene que empaten o que gane Junior. Y si empatan, Pereira llega a siete puntos. Y si Bucaramanga, teniendo en cuenta que Bucaramanga gane, ¿no? Sí. Que si gana, llega a siete puntos. Hay que hacer la tarea primero, ganar. También hay quienes consideran que que sería positivo, por ejemplo, una victoria del Pereira contra Junior, que prácticamente saca de carrera al equipo barranquillero. Bucaramanga ganando. Es cierto que sigue detrás de Pereira, pero tiene la opción en la última fecha de enfrentarlo. Y también tendría que verse las caras con un Junior prácticamente eliminado en la quinta fecha del equipo Leopardo. Orlando Gelbez Andrade nos escribe, aún no está segundo. Quiero compartirle qué es lo que pasa, que según la Di Mayor, ya es segundo, ¿por qué? Porque Bucaramanga, recordemos que por la buena campaña que hizo en la primera fase, tiene ese punto invisible. Sin embargo, hay otras tablas de posiciones que suelen ser consultadas, pero que no son actualizadas. Pero la Di Mayor. La Di Mayor está segundo Atlético Bucaramanga, teniendo en cuenta el punto invisible que logró gracias a esa buena campaña en la primera fase. Claro, para claridad, nadie, ninguno de los rivales del Bucaramanga puede empatar con el equipo Leopardos en puntos. En ese ámbito, igual a con el que sea y por el punto invisible, la posición es del Bucaramanga. Bueno, y en el grupo B, Santa Fe tiene siete, luego Ensecaldas con cinco, Tolima con cuatro y la equidad sin puntos. Y repasemos de una vez cómo se va a jugar esta tercera jornada, porque este domingo terminó la tercera y ahora va la cuarta ya. Este miércoles arranca, se va a jugar durante miércoles y jueves, arranca con los partidos del grupo A. Poco descanso para el grupo A. Poco, sí, solo dos días prácticamente. Claro, porque se juega el domingo, lunes, martes, y el miércoles ya está nuevamente jugado. El grupo B sí tiene un poco más de respiro. Bueno, el partido con millonarios en el Alfonso López, seis cuarto de la tarde, este miércoles, y luego a las ocho treinta de la noche, Pereira ante Atlético Junior. Vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Porque sí va a estar apretadito, la verdad. Bastante complejo, no está nada sencillo. Yo creo que, salvo lo de equidad, todos los otros siete equipos están vivos y con opciones matemáticas y futbolísticas. Sí, están muy interesantes. Los dos cuadrangulares están realmente muy interesantes. El jueves veintitrés de mayo, sobre las seis y cuarto de la tarde, Deportes Solima enfrenta a la equidad en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, y sobre las ocho y treinta de la noche, independiente, Santa Fe recibe al Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá. Me dijeron que te querías quedar en el Campín viendo Santa Fe Once Caldas, ¿es cierto? Yo prefiero estar acá. ¿Te gusta más el Alfonso López? Y hacerle fuerza. El calorcito de Bucaramanga. O sea, ¿no te gusta el frío de Bogotá? No, a mí, yo soy una persona que se adapta fácil a los climas, entonces no tengo ningún lío, hay que decirlo, obviamente, el Campín es un escenario magnífico, el ambiente, pues, es uno de los mejores que tiene el país, y eso no está en discusión. A mí me encanta el Hernán Ramírez Villegas, me parece un estadio de primer nivel, me parece muy, muy bonito, y quedó muy bien arreglado después del Mundial Sub-20 del dos mil once. A mí, a mí me parece bonito el de Deportes Quindío. También. Muy bonito. Que también lo lo arreglaron para el Mundial Sub-20. Sí, incluso alrededor del estadio tiene máticas y son máticas de café. Sí. Sí, son máticas de café. Le toca ir, toca ir para ir a conocer. Bueno, aquí dos comentarios antes de despedirnos. Álvaro Abril nos dice, Bucaramanga gana y el otro partido empate y quedamos listos para la estrella. Yo creo que todavía no. Hay que ir con calma, paso a paso, como diríamos, Taza Merlo. Y ya por allá, en la quinta, sexta jornada, sí se podrá decir eso. Es que es muy complicado que ahorita se dé porque está muy, muy parejo. Por más de que la combinación de resultados que usted comienza a buscar, difícilmente Bucaramanga podría conseguir la clasificación. Yo creía que hasta la última fecha, por cómo va la mano. Sí, y eso sí, tienen que sacar buenos resultados. Es decir, si Bucaramanga gana los próximos partidos, los que quedan, ahí sí se puede decir que que estaremos que estaremos en la en la final. Acá hay una pregunta de William Fernando Ramírez y dice, pregunta, ¿la delegación de Bogotá trajo donas? Pues. Yo creo que sí. Yo yo como como el hincha del Atlético Bucaramanga, yo le pongo fe hincha canario. Le pone fe hincha canario. Le pone fe. Es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Yo sí le digo, no coma postre. Así como se espera la victoria. Oigan, esta mañana me encontré en el aeropuerto a Daniel Muñoz. Lateral derecho. De la selección Colombia. Me imagino que se va a ser fijo. Supongo que sí, porque pues había había un par de de jugadores dando rondas por ahí, pero precisamente estaba a punto de dejarme el avión. Me devolví porque lo vi. Yo dije, no, 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 no me puedo no me puedo quedar sin sin saludarlo. Me devolví, pero está por por estas tierras Daniel Muñoz. Acá en Bucaramanga. No, 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 en Colombia. Colombia. Recordemos que juega en Inglaterra en el Crystal Palace. Sí, seguramente tendrá unos días de descanso. La convocatoria de la selección Colombia se confirmará. Ya hay una prelista para la Copa América. Más o menos de 50 jugadores y ya los 26 se confirmarán. Tienen plazo hasta el 12 de junio a ser la pública. Como tal la la Federación Colombiana de Fútbol. Seguramente por ahí el primero de junio ya conoceremos esa lista completa. Seguramente Daniel Muñoz estará. Ese es el titular. Sí, 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 es el titular. Y en el suplente seguramente será Santiago Arias. Es lo que todos esperamos. Bueno, así llegamos al final de Tribuna Deportiva pendientes de las donitas que nos trajeron. Entonces nos vamos don Néstor. Gracias. Claro que sí, Sergio. Gracias a usted, a María Alejandra, a todos los conectados. Cierro también con dos saludos. Daniela Puente Rueda nos escribe. Saludos chicos. Excelente análisis. Siempre fan de sus opiniones en temas futbolísticos. Y también nos escribe Alfonso Ardila. Yo había escrito. Charro. Yo había escrito. Saludos a todos y él me responde. Néstor González, ¿cómo que a todos? No señor, a mí me saluda especialmente. Saludo especial para el charrito Ardila, un hombre dedicado también al periodismo santandereano. Sí. Bueno, nos vamos Néstor, gracias. No, a usted Sergio y como siempre mil y mil gracias por estar en la jugada con Tribuna Deportiva pendientes porque le seguimos la huella al Atlético Bucaramanga, los cuadrangulares semifinales, el miércoles, todo un despliegue informativo, transmisión antes, durante, después del partido, mejor dicho, como usted lo decía, usted. Levanta una piedra. Hay de todo. Y aparece ahí Tribuna pasa. Hay de todo. Sale María Alejandra, sale el cañón del Chicamocha Julio, sale Sergio. Oiga, y también aprovechar esa oportunidad para agradecerle a todas las personas que se han conectado con, que se han conectado con nosotros, que han estado en sintonía. Realmente hemos tenido muy buenos resultados, así que muchas gracias a ustedes por conectarse y esperamos seguir creciendo. Ya tiene club de fans la señorita María Alejandra. Ya la gente está ahí conectadísima con ella. ¿Dónde está María Alejandra? Preguntan. Sí, señor. Chao, Maleja. Chao a todos, a chao Sergio y a todas las personas que se conectaron con nosotros. Muchísimas gracias. No olviden que este episodio de Tribuna Deportiva también lo pueden encontrar en Spotify. Allí nos encuentran Tribuna Deportiva, este y mucho más acerca del mundo deportivo. Así que todos súper invitados a seguirnos, reproducirnos y compartirnos. Chao, chao. Un abrazo para todos. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.